Buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo. Estamos aquí en el área de urgencias del Hospital Básico Comunitario de San Luis Zacatlán. Pues bien, nos encontramos aquí con el lamentable fallecimiento de un señor. Hasta el momento no tenemos información de qué comunidad pertenezca, pero los datos que nos dan aquí los señores que se encuentran aquí en la sala de espera es de que el señor no fue atendido por los médicos de aquí del hospital. Hasta el momento no tenemos el nombre del médico que está en turno. Se desconoce cuáles son los motivos por el cual falleció. Lo que tenemos de información es de que se le solicitó a la enfermera en turno quien abrió la puerta, quien también, desconocemos sus generales. Se le solicitó la atención médica para este señor que aún presentaba signos vitales cuando arribó aquí al área de urgencias. Pero la información que nos dan es de que se le negó la atención. Vamos a esperar la información del director de aquí del hospital o del médico en turno los motivos por el cual se le negó la atención médica. Pues bien, amigos lectores del periódico El Faro de la Costa Chica, vamos a seguirles dando información más adelante. De momento, pues, este es el reporte del día de hoy, domingo.